Pero bueno, la parte de Dani fue fuertísima, ¿no? O sea, fue algo... Muy injusta, creo yo. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué tenía Dani? ¿Cuándo te enteras qué es lo que tiene? ¿Cómo fue? Mira, yo la vida de Daniela, yo a veces me culpaba, e incluso lo llegué a hablar con ella, o sea, éramos muy abiertas. Me decías que somos las mejores amigas. Sí, pero aguas, soy tu mamá. O sea... De tus tres hijos, tus dos hombres y Dani, ¿era con la que más cercanía tenías? Yo sé que siempre uno ama a los tres, pero... No, no, no. Lo que pasa es que Daniela dependía mucho de mí, ¿no? Ella no quería depender, pero al final del día veía una fuerza en mí y ella siempre me decía, si yo no te hubiera tenido con mamá, o sea, yo de esto no lo hubiera pasado jamás. Porque yo siempre, o sea, vivimos 10 años, ella y yo solitas en... Bueno, no 10 años, pero sí fueron 7 en Miami cuando yo me los llevé. Y yo me los llevé buscando una mejor atención médica para ella. No es porque yo no quisiera azteca, ni mucho menos, sino porque... O sea, si te dan a escoger entre la vida de tu hijo y un trabajo, pues... Claro. No hay duda de qué vas a elegir. Ni punto de comparación. Entonces, yo viví, o sea, muchísimos años con quimioterapias que les llaman bolos en Estados Unidos. ¿Qué es lo que tenía Daniela exactamente? Lupus eritematoso sistémico. Les, le dicen ahora. Que ataca los órganos, ¿no? Los órganos importantes, más importantes de nuestro cuerpo, que son cerebro, hígado, riñones, corazón y cerebro. ¿En qué momento te enteraste? 12 años de edad tenía Daniela. Y esta es una enfermedad que antes no era catalogada como enfermedad. Era un padecimiento. Entonces, decía yo, ¿cómo padecimiento? Si es mortal, ¿no? Que antes era exclusiva de las mujeres por las hormonas. Pero si te ataca como hombre, pide un milagro. Ok. Porque te aniquila. ¿Todavía tienes oportunidad de sacarlo adelante o no hay manera de principio? Poquito más. No. O sea, es una enfermedad que puedes encontrar la forma de írtela llevando, pero que sí, por ejemplo, en el caso de Daniela, que tenía que ser trasplantada de riñón, ocurrió algo hermoso con Daniela. Hermoso para ella y para mí, porque quien le iba a trasplantar el riñón es una señora que se llama Gloria, que me conoció a través de los programas. ¿Cómo crees? Te lo prometo. ¿Cómo te enteras? Me voy a regresar un poquito. ¿Cómo te enteras cuando te dicen tu hija Dani tiene lupus? Daniela tenía 12 años cuando yo tenía que ir a Azteca a hacer mi en vivo de Cosas de la Vida. Mis hijos jamás tuvieron el más mínimo interés y yo siempre los mantuve como que muy alejados del medio por la crueldad, por todo lo que te encuentras en este medio que es muy complicado y que si no tienes el carácter para saberlo sobrellevar, o sea, te envuelve y te puede hasta marear. Sí, porque supe que en Cosas de la Vida hasta amenazas tuviste, situaciones muy complicadas, el tener un programa de este nivel, el haber manejado nota roja, porque es una carrera muy amplia, pero muy confrontativa. Entonces, decidiste tenerlos al lado. Sí, yo estuve amenazada de muerte 10 años y no podía salir ni al mercado y yo soy amante de ir al mercado y ya sabes, ¿no? Que si el aguacate está bueno y mandé. ¿Tenías miedo? Jamás tuve miedo. Nunca, además, hasta la fecha. Yo llevo, te lo juro, yo me he metido a Nesa, a Tepito, me he metido a todos lados y siempre llegan las bandas y me dicen, cuidad a mi jefa, ¿eh? O sea, siempre, o sea, son como angelotes que tengo yo, ¿no? Bueno. Daniela, y sí bebo, señores. Lo que pasa es que yo lo hago en el corte comercial, pero él me está quemando con todos ustedes para que digan que yo no bebo. Yo no te vi beber en el corte comercial. Claro, pero bueno, pues así estarás, porque si bebí, así estarás. A cada quien le pega como puede, ¿verdad? Pero bueno, Daniela fue diagnosticada de la siguiente forma. Nunca jamás me pedía ir a Azteca, nunca jamás. Y me dice, ma, ¿te puedo acompañar hoy? Sí, claro. Era verano, era el mes de julio y le dije, solamente bañate de volada porque yo ya me voy en media hora. Se mete al baño y de repente escucho, ma. Entro al baño y veo un charco de sangre en la regadera. Y yo volteaba y decía, o sea, la niña parada y el charco de sangre. Dije, Daniela, ¿qué pasó? No, no sé. Y Blanca, ¿qué pasó, Daniela? No sé. ¿Cómo que no sabes? Vomité. La saco con la toalla, la pongo en la cama, hablo de volada al pediatra en este caso, le hablo al papá, que es José Luis, que es mi tercer marido, que es al que reconozco como mi único marido, la verdad, sea dicha, un tipazo. Y me dice, ¿pero qué pasó? No lo sé, voy a hablar al ángel, voy a hablar acá, voy a hablar. Y la pongo en la cama y le digo, ¿qué pasó? Nada, vomité. ¿Qué vomitaste? Lo que viste. ¿Pero por qué? Entonces llega el pediatra y me dice, mentira, me dicen, váyase de volada al hospital. Lo que me quedaba, yo vivía en el sur, era el Ángeles del Pedregal. Llego al Ángeles y me explican que la niña tuvo una hemorragia nasal. Entonces estuvo tragando la sangre toda la noche. Y tu estómago no soporta que tú tengas sangre en el estómago. Entonces la vomitas. Ella está, o sea, bañándose y vomitó la sangre, ¿no? Pero por, pues no se sabe. Daniela, ¿qué hiciste? Daniela, la niña, cero broncas en la vida. Me la pedían en el kinder. Me decían, no me puedo prestar a su hija para ir a comer a la casa. Este, ¿Daniela, quieres ir? Pues es que no quiere ir. Él, ándele, es que mis hijos no saben, no los aguanto. Entonces esta niña es como muy calladita, muy sin broncas. Como que le gusta el ejemplo a los demás. Y Dani, ve, mamita, que quién sabe. O sea, ya a las 500, ¿no? Entonces era muy tranquila, no era de broncas, leía muchísimo. Era una niña, este, yo siento que era un ángel. Yo, yo sí lo veo, era un ángel vivo, ¿me entiendes? Y este, y bueno. La sentías diferente a las demás personas, muy especial. El caso es que cuando llega al ángeles, estuvo un mes, exámenes, exámenes, exámenes. Daniela, te subiste, o sea, le puse, les puse yo, me acuerdo, un juego de estos que tiene de todo para colgarse, para brincar. ¿Por qué? ¿Brincaste, mamita? No. ¿Te pegaste con algo? No. No. ¿Y qué te pasó? No lo sé. Un mes estuvo en... Un mes. En observación, wow. Un mes, porque le hicieron pruebas de lupus y toda la gama de lupus las mandaron a Houston. No había rastro. Y después, al final, o sea, descartaron todos y al final dejaron lupus eritematoso sistémico, que es mortal. Es el más peligroso. Y salió positiva. Para entonces, Daniela, en un mes, ya no caminaba. Reaccionaba, se reía, te reconocía, pero, por ejemplo, le gustaba mucho jugar uno y me sentaba yo a jugar uno con ella y en lugar de hacer el uno para acá, lo hacía para atrás. Le decía, Daniela, ¿qué estás haciendo, mamita? O sea, se reía como si no tuviera control del cerebro. Fue ataque de lupus al cerebro. Y me dijeron, señora, lo único que le tenemos que decir es que su hija no va a volver a caminar jamás. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Pues de ninguna forma, porque la verdad es que yo no sabía lo que era. Pero, pero... Lo único que me dijeron fue, o sea, Daniela era de dieces limpios. No había una mancha. O sea, no había forma, ¿no? Era excesivamente inteligente, era brillante. Y me dicen, ¿no va a poder ir a la escuela? No va a poder volverse a levantar de la cama. Prácticamente, como si fuera en estado vegetativo, pero no, porque al final del día, o sea, se va a reír con usted, pero no va a entender por qué se está riendo. Y bueno, y le dije, ¿está bien? O sea, ¿qué haces? Pues ok, me la llevo a la casa, ¿no? Me la llevo a la casa y lleno... ¿No te volviste loca? No. ¿Cómo le hiciste? No sé. La verdad es, yo creo que yo tenía fe de que algo iba a pasar. O sea, pero no sabía qué iba a pasar, ¿no? Y un día viendo la tele, ella no se quería despegar de mí para nada. Nunca. Me decía, mamá, ¿cuándo estés aquí puedo estar contigo? Claro. Claro, cuando estaba en el hospital, llegó un sacerdote de Colombia que trajo la abuela, María Julia. Y el sacerdote, estábamos, eran como las 3 de la mañana, y digo, esto no tiene nada que ver con religión, señores, aclaro, pero yo lo vi, estuve ahí, y estuve con la abuela de mi hija. Y en ese momento que llegó el sacerdote, lo estábamos esperando, empieza a orar, y quién sabe qué, Daniel inconsciente y demás, y yo lo vi. Se apareció una paloma en la cabecera de Daniel. ¿Cómo? Así. ¿Como luz? Sí, como una luz con imagen de una paloma. Entonces, el sacerdote volteó y me dijo, en 22 años de sacerdocio, en aquel entonces, nunca, era un cura o era un sacerdote que se dedicaba como a sanar masivamente. Nunca supe su nombre. Y me dijo, en 22 años de sacerdocio, nunca había visto que el Espíritu Santo se presentara. Lo único que le puedo decir es que no sé cuándo, pero su hija no se va a ir ahorita. No es su momento. Y yo me quedé así, o sea, dije, ¿qué está pasando? ¿Cuánto tiempo viste esa paloma? No, bueno, segundos. Pero los dos la vieron. Los tres. O sea, el sacerdote y tú. La abuela, el sacerdote y yo. O sea, vamos los tres, y eran como las 2, 3 de la mañana, no recuerdo la hora. ¿Ustedes son católicos? Sí, pero yo... ¿No tan practicante? No. Ok. Creo en la Virgen de Guadalupe, y tengo historias lindas con la Virgen. Me da mucha paz ir a la iglesia, pero no creo ya... En algunas cosas. En algunas cosas. Entonces, ¿ves al Espíritu Santo? Sí. ¿Sentiste algo? Sí. ¿Qué? Mucha paz. O sea, lo vi y sentí mucha paz, y luego me dijo el sacerdote y dije, Daniela, va a salir. ¿No sentías que se te caía el mundo? Sí, pues sí. O sea, mi vida... Iba a cambiar como que todo el entorno, ¿no? ¿Quién te sostuvo? Nadie. Yo, solita. ¿Y al mismo tiempo tenías que hacer programa de tele? No chingues, no es cierto. No falté ni un solo día. ¿Cómo hacías? O sea, ¿esto lo sabían los medios o no? O sea, ¿era público? Era público. Que Daniela estaba mal, era público. ¿Sabes qué pasa? Que... Y yo, por eso es que sentí un gran alivio cuando salí de Univision, cuando me dijeron que el programa terminaba, porque entendí que no era mi lugar. Y lo estoy razonando ahorita que me estás, o sea, cuestionando cosas, ¿eh? Es que yo no le llamo trabajo, esto no es un trabajo para mí. Lo que me da de comer, lo que me ha dado la oportunidad de subsistir y de tener lo que tengo y de educar a mis hijas, a mis hijos, es una bendición y es mi oxígeno. O sea, es mi máscara de oxígeno. Sí, es lo que te ayudaba a salir. Así es. Entonces, era mi terapia para, o sea, agarrar como que aire y seguirle. ¿En ese momento ya no estabas con José Luis o sí? No, claro, yo estaba casada. Yo estaba casada, pero era como que mi oasis. Sí me contenía, pero él es una persona súper nerviosa, excesivamente nerviosa, muy aprensivo, excelente ser humano, pero sí llega un momento en que dices, para, porque no me está sirviendo, ¿no? O sea, tanto nervio, tanto... Porque él entendía, ahora lo sé, la gravedad de la situación. ¿En qué momento te quebraste tú? En ningún momento. O sea, yo trataba como que de... Yo tenía que demostrarle fortaleza a mis hijos. Pero cuando uno cierra la puerta del cuarto, pasan otras cosas. No, sí, pero bueno, sí, sí, discutíamos. Mucho. Porque le decía, oye, no me está ayudando mucho tu nerviosismo y que te preocupabas y él es muy ansioso. Y este, o sea, él sabía que Daniela corría peligro y sabía que Daniela tenía un término. No sabíamos cuánto era. ¿Crees que de alguna manera tú lo bloqueaste un poco? O sea, no que lo bloqueaste, pero fue como no va a pasar. Sí, claro. Va a salir adelante. Y yo estoy segura y voy para adelante. Y lo hice. Y lo hice durante 20 años. Y después lo hice junto con ella. Después del primer día que les dan el diagnóstico, ¿Daniela estuvo 20 años más? ¿O cuánto tiempo? Exactamente 20 años. Es muchísimo, es una vida, afortunadamente. Ok, y entonces... Digo, vida. Claro, sale del hospital, llegan a la casa, empieza a pasar de ese asunto de que ya no se puede mover. ¿Hubo un momento donde estuvo una muerte clínica? O sea, que parecía que había muerto, pero no. No, pero sí estuvo desahuciada cinco veces. Sí. Sí, cinco. Una estaba yo en Miami con ella y la iban a trasplantar de hígado. Y recuerdo perfecto el momento porque ahí fue cuando yo me hice amiga de Christian Bach. No amiga, hermanas. Si tú me hubieras dicho, das la vida por alguien, por Christian Bach. Así de simple. Estaba ella internada en el Miami Children's Hospital. Entonces, iba a entrar ya, o sea, de hecho estaba ya entrando al quirófano con un doctor de color que medía más de dos metros. Eso era una cosa impresionante. Y era el experto en nefrología y demás. Estaba volando el hígado de Houston hacia Miami. Cuando salió el doctor, yo estaba en la capilla rezando y pidiéndole a la Virgen de Guadalupe que por favor sacara a mi hija de ese rollo. ¿Hiciste alguna, le prometiste algo a la Virgen? ¿Hiciste algún...? Pues es que yo siempre he estado comprometida con ella. Toda mi vida. ¿Con algo en específico? No, simplemente le prometí, o sea, le prometí, le estaba orando que por favor la sacara de ahí porque le acababan de hacer una prueba de médula espinal. Y Daniela me dijo, ma, esto duele muchísimo. Y yo, aguanta, aguanta, o sea, aguanta, tranquila, o sea, todo va a salir bien, yo aquí estoy. Entró a la capilla el doctor y el doctor de color entró blanco. Me dijo, señora, si creen los milagros, acaba de pasar un... O sea, entramos con las cámaras y demás y el hígado está regenerado. ¿Antes de que llegara el otro? Me dijo, no le vamos a trasplantar, ay, Dios mío, por favor. Entonces, ahí estaba Cristian y, bueno, llegaron otros amigos de ahí de Miami y demás. Y, bueno, pues bravo, ya 15 días más Daniela en el hospital, la saqué y demás. Entonces, esa fue una de las tantas, ¿eh? Una de las tantas. La primera fue del cerebro, luego fue de liga, de luego así se fue. Se salvó muchas veces. Es que 20 años es muchísimo. Mucho. 20 años es muchísimo. Sí. Cuando te dicen a ti al principio, tiene lupus, ¿cuántos años creíste o más bien creíste que nunca iba a fallecer? No, yo pensé que nunca se iba a ir. Tú estabas completamente tal. Posiblemente, te voy a decir algo bien fuerte, pero posiblemente esos 20 años en una gran parte se los regalaste tú. Puede ser. Claro que puede ser. Por supuesto que puede ser porque la energía, la actitud, la energía es fuertísima, fuertísima. Y tu energía desde un principio, yo estoy sorprendido, yo te estoy escuchando y estoy sorprendido de tu interés y de tu fuerza. Y esa fuerza es energía y esa energía no sobra ni se difumina. O sea, la estabas mandando tú directamente. Entonces, tú cinco veces la desahuciaron. Sí. En esas cinco veces tú estuviste fuerte y siempre creyendo. Y siempre a su lado. Bueno, tu marido, no me quiero imaginar cómo estaba. No, bueno. Ya estaba hecho un papel, ¿no? Pobrecito. Porque además estábamos nosotros en Miami, él acá. A él no le gusta ir a Estados Unidos. Y en ese inter, cuando yo me fui, nos divorciamos. ¿Tuvo que ver algo, toda esta enfermedad, para que se hayan separado ustedes? No. Porque tienes una gran relación. O sea, pero las discusiones, la tensión, el momento. Nunca discutimos acerca de la enfermedad, fíjate. Él estaba muy preocupado por el asunto económico. Porque no hay, en verdad, yo siempre deseo, siempre, siempre. Yo ni mis meditaciones, la gente ni lo sabe. Pero acabo de cumplir 500 mil suscriptores orgánicos, siempre lo digo, orgánicos, porque yo no los compro, en Instagram. Y lo que yo ofrecí y regalé fue una meditación de gratitud. Porque yo soy quien soy gracias a las personas, a la gente que me ve. O sea, ellos me hicieron. Y soy muy agradecida. Entonces, yo siempre oro por la salud de los demás. Porque no hay nada más valioso. Creemos que tenemos salud y ya así como que le damos por hecho. No. De verdad que si pierdes la salud, pierdes hasta los calzones. Porque no hay cantidad de dinero que valga que pueda pagar una enfermedad. Por eso dice, ¿no? El que no encuentra tiempo para su salud, la salud se va a encargar de que lo encuentres. Totalmente. Entonces, nunca fue punto de discusión. Sí de preocupación de su parte. Y precisamente fue el motivo por el cual yo me fui. Porque me ofrecieron un gran seguro de gastos médicos. En Miami. En Miami. Entonces, te vas para allá, estás ahí cinco veces. La de Sausen sí perdió mucha parte de esa agilidad mental. Nunca. ¿Nunca? O sea, lo que pasó con el 1 se recupere. No, no, no. Daniel era brillante. Entró. De hecho, mis hijos me pusieron como condición. Ok, nos vamos a Miami, pero escuelas públicas. Y yo dije, escuelas públicas. Ajá. ¿Y cómo, no? Entonces, metieron aplicaciones y encontré las Magnet, ¿no? Que son así como que para los estudiantes que van como muy preparados. Entonces, ella entró una Magnet de música. Daniela cantaba muy lindo. ¿Podía caminar? Sí. O sea, volvió a caminar. Daniela. O sea, lo que te dijeron de que no iba a caminar no fue, o sea, lo logró. Sí. Daniela, o sea, tú la veías y no tenía nada. Ok. Sí. Daniela no, o sea, en ella no pasaba nada. De hecho, uno de sus proyectos de vida era dar conferencias gratuitas para demostrarle a las personas que sí se podía salir adelante. Durante todos estos 20 años, ¿tenías miedo de que las cosas no siguieran tan bien y que muriera? Claro. O sea, ¿nunca te diste al 100% por ya esto se acabó? No. O sea, siempre existe la posibilidad. De hecho, fíjate que yo hoy tengo un TOC, creo, que me dejó. Y los últimos tres años de Daniela fueron muy complicados. Especialmente dos, los últimos dos, digamos. O sea, los más así críticos, porque Daniela vivía en la parte de arriba y yo en la parte de abajo. Tengo un departamento de dos pisos. Y ella no quería dormir conmigo y yo también decía, por la cuestión de energética y demás, está bien. Pero sin que tuviera monitor, yo no dormí corrido, digamos, tres años de mi vida. Porque yo estaba constantemente despertándome. Porque salí varias veces de urgencia en la ambulancia hacia nutrición. Es porque escuchaba así como que me despertaba y Daniela que se paró al baño y se quedó inconsciente. Wow. Porque se desconectaba del oxígeno. Entonces vivió mucho. Los últimos años de Daniela fueron demasiado dolorosos, injustos. Y ella le echó demasiadas ganas para seguir viva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!